Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mis herrías Que estás viviendo en la plena con tu Y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Porque seas esa intrusa que se le acomoda Y se dejará pues saber quién es quién Pico, pico, pico Pico, pico, pico Y yo su gran señor Y yo su gran señor Pico, dele pico Hace tiempo que no ve esos nombres